¿Quién es usted, señor Sorge? Se le concedió la medalla de héroe de la Unión Soviética a título póstumo. Richard Sorge, para muchos el mejor espía de la Segunda Guerra Mundial, nació en CAF, una ciudad al sur del Cáucaso el 4 de octubre de 1895, hijo de madre rusa y de un ingeniero alemán al servicio de una compañía alemana que realizaba obras en los campos petrolíferos de Bakú. Cuando Richard tenía dos años, la familia viajó a Alemania y vivieron en el barrio residencial de Lankwitz en Berlín. Richard era alemán, pero su madre, por medio de historias que le contaba, lo mantuvo estrechamente ligado al país donde nació. Estudió y se educó en Berlín, donde terminó el bachillerato y posteriormente logró un lugar en la Universidad de Hamburgo. Obtuvo su doctorado suma cum laude en Ciencias Políticas en el año 1919. No obstante, debido a la educación familiar tenía una marcada influencia de la Revolución rusa y por tanto una acentuada tendencia izquierdista. Su admiración por la Unión Soviética lo hizo pasar de ser un teórico admirador, a un militante activista en el Partido Comunista Alemán, desde 1925. Antes de ello, Sorge se había alistado al ejército alemán previamente al estallido de la Primera Guerra Mundial, de la cual regresó portando la Cruz de Hierro. Tras ser desmovilizado debido a una condena por injurias, es cuando Sorge descubre las obras de Karl Marx. En 1926, el doctor Sorge, estuvo en la Unión Soviética como miembro del partido y fue entonces cuando fue reclutado como agente, actividad a la que dedicó todas sus habilidades, que no eran pocas. Se casó con una bailarina rusa llamada Yekaterina Inina en el entorno familiar. Sorge no fue enviado a China, sino que él mismo decidió ir a finales de los años 20. En China aprendió el idioma y la cultura oriental, todo lo cual le causó mucha satisfacción y hasta llegó a admirar al pueblo chino. Sorge era una persona muy inteligente, pero descuidado en su apariencia, mal oriente, bebedor y fumador empedernido, mujeriego y jugador, un maestro en el disimulo, pero con tal dominio sobre sí mismo que aún estando embriagado jamás pudieron sacarle ninguna confesión o siquiera caer en una incidencia. Regresó a Alemania con la idea preconcebida de obtener un cargo como corresponsal en algún periódico al que le interesara sus servicios en Oriente. En ese momento, ingresó a las filas del nacionalsocialismo. Su relación con los servicios secretos rusos continuaba en todo su vigor y él reportaba detalladamente todos sus movimientos. En Berlín conoció al teniente coronel Eugenot, quien entonces era agregado militar de Alemania en Tokio y con el que inició una estrecha amistad. El 30 de julio de 1933 comunicó a sus jefes en Moscú que no podía aseverar que había cumplido con todos sus propósitos, pero que había decidido ir a Japón como corresponsal del Frankfurter Zeitung. Coincidencialmente, el teniente coronel Eugenot ascendió a general y se convirtió en el embajador de Alemania en Tokio. Ambos, Eugenot y Sorge, estrecharon aún más su amistad. Su mayor participación a favor de la Unión Soviética fue el mantener informado a Stalin de los movimientos del ejército japonés y de sus posibles actividades en la frontera chino-soviética. La anexión de Manchuria por parte de Japón en 1932 creó preocupación en Moscú sobre los planes japoneses para el lejano oriente soviético. A Sorge se le encargó crear una red de espionaje en Japón para comprender las intenciones de Tokio con respecto a la URSS. Uno de los primeros éxitos de Sorge como espía fue descubrir las negociaciones japonesas para un pacto anticomíntern, dirigido contra la URSS. En 1939, Sorge alertó de que Japón estaba tratando de convencer a Alemania para formar una alianza militar antisoviética. Esto llevó a Stalin a impulsar las negociaciones con Berlín, que resultaron en el pacto Molotov-Ribbentrop. Básicamente, este pacto anulaba la posibilidad de un ataque inmediato a la Unión Soviética desde dos frentes, Japón y Alemania. En una fecha tan temprana como 1940, Sorge advirtió de la posibilidad de un ataque alemán a la URSS. El 12 de mayo de 1941 Sorge le informó a Moscú sobre el inminente ataque alemán con 170 divisiones que se realizaría el 20 de junio. En realidad la operación barbarosa ocurrió el 22. El 14 de septiembre de 1941, Sorge le informa a Moscú que el gobierno japonés ha decidido no entrar en guerra con la Unión Soviética, aunque sí, que seguirán manteniendo a las tropas de ocupación en Manchuria. Pero que, sin embargo, Japón podría comenzar operaciones en Rusia si los alemanes conquistaban Moscú. Un par de semanas después, hacia fines de septiembre, reiteraba que Japón no atacaría a la Unión Soviética y por medio de un colaborador, confirmó que las tropas japonesas en Manchuria no hacían movimientos que pudieran indicar un posible ataque a la Unión Soviética, más bien informó que había evidencias de que se retiraban de la frontera soviética. Luego, el 15 de octubre reconfirmaba, que Japón no atacaría a la Unión Soviética, sino que más bien, estaban planeando un ataque contra los Estados Unidos e Inglaterra. Tres días después, Sorge fue detenido, pero ya sus informes se encontraban en Moscú. Ante esas evidencias, Stalin ordena el traslado de la mitad de las tropas, que resguardaban la frontera con China, en dirección a Moscú. Poco después y con ayuda del invierno, las fuerzas alemanas son detenidas frustrándose el asalto final a la capital de la Unión Soviética. Debido a ese movimiento de tropas, los alemanes, quienes estaban al límite de su capacidad de aprovisionamiento y totalmente agotadas por el veloz ataque que realizaron, se encontraron con tropas rusas de refresco, las que en mejor estado, pudieron detener el ataque y rechazarlo. Incluso, patrullas alemanas lograron estar a la vista del Kremlin, pero definitivamente el asalto final fue cancelado. La suerte estaba echada y el siguiente escalón era Stalingrado donde definitivamente se sella la suerte de la guerra. Ante la detención de Sorge, el embajador alemán intercede, al no poder creer en las acusaciones de las que era objeto su amigo. El general Locke no podía creer que fuera cierto lo que se decía, porque Sorge le había proporcionado informes secretos de los japoneses, que éstos habían ocultado a su socio alemán. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores había verificado siempre, que los informes fueron invariablemente veraces. Pero, por otro lado, Sorge se hizo amigo del secretario del canciller japonés, Otsumio Zaki, quien resultó ser también un admirador del comunismo y quien no tuvo ningún remordimiento en pasarle información secreta, para que fuera a dar a mano de los rusos. Por su parte, a través de ese secretario, Sorge le informaba a los japoneses de todos los movimientos y planes secretos, que el gobierno alemán ocultaba a sus aliados orientales. Sorge informó a Moscú de que Tokio se centraría en el frente meridional y sólo atacaría Rusia si el ejército rojo era derrotado por la Alemania nazi. El espía soviético también logró que Ott, el embajador alemán, confirmase que Alemania no había logrado convencer a Japón de atacar inmediatamente la URSS. Basándose en esta información, la Unión Soviética movilizó 15 divisiones de infantería, 3 de caballería, 1.700 tanques y 1.500 aviones desde el lejano oriente al frente europeo en 1941, según Stuart Goldman. Fueron estos potentes refuerzos los que cambiaron el rumbo de la batalla de Moscú la primera semana de diciembre de 1941, al mismo tiempo que Japón atacaba Pearl Harbor, escribe el investigador en su artículo de Storynet. Sorge, quien como se sabe, era miembro del Partido Nacional Socialista Alemán, gozaba de plena confianza por parte de los dirigentes y eso se confirma, porque fue invitado a dirigir las actividades del partido en Japón, asignación que fue rechazada por el propio Sorge, puesto que su manera de vivir era contraria a los principios del partido. Un día cualquiera, Sorge le entregaba al embajador alemán su informe periódico, en una de las recepciones diplomáticas tal cual era su costumbre. Mientras el general Ott se retiraba a su despacho para redactar su propio informe, basado en los datos proporcionados por Sorge, éste se dedicaba a las damas de sociedad japonesas y luego se retiraba discretamente con una periodista sueca, a quien le entregaba un paquete de fotografías. Luego hábilmente ingresaba a la oficina del secretario, donde cámara en mano fotografiaba los informes secretos de los movimientos navales alemanes. Luego, Sorge se retiraba con la sueca, quien luego se convertiría en su amante. Lo que fotografió Richard Sorge, fueron las claves de la Kriegsmarine, las cuales descifró en la noche gracias a su habilidad de inteligencia, sumados a su increíble olfato detectivesco. Esa misma clave no había sido descifrada por los japoneses luego de meses de arduo trabajo por especialistas. Los mensajes de radio clandestinos que enviaba Sorge, cifrados mediante la técnica de la libreta de un solo uso, un método soviético de encriptación, sonaban como un galimatías para la policía secreta japonesa. Sin embargo, las sospechas iban en aumento y finalmente fueron capaces de arrestar a Sorge en octubre de 1941, tras hacer que un oficial de la Gestapo de la embajada alemana lo espiase. Sorge se plegó a colaborar con las autoridades, siempre que ellos acordasen no arrestar a su amante Anako Ishii ni a las esposas de sus colegas. Los japoneses aceptaron las condiciones. Fue encarcelado durante tres años y los japoneses se ofrecieron a intercambiarlo por un prisionero japonés de la URSS, pero los soviéticos negaron conocer a Sorge. En 1944, Sorge y Ozaki fueron ejecutados. La amante de Sorge, Ishii, no sufrió ningún daño y más tarde logró recibir una pensión soviética.